Sosténme fuertemente entre tus brazos Y no dejes que baje la intensidad Sé que todo parecía el final Pero pronto todo cambiará Ya le dirás adiós al dolor Pues estoy aquí para curar A tu invaluable corazón Gracias por volver a confiar Yo creo en ti Y en nuestro amor Y en el calor de la llama Que nunca dejó de brillar Nunca dejó de brillar Escucha a la lluvia al caer Cada gota te viene a visitar No le temas al estruendo de los rayos Y déjame encargar de tus cuidados Y yo hasta el fin de los tiempos Redescubriremos el amor Pues no lo podremos evitar No lo podremos evitar ¡Gracias! Y nuestro amor Se aguanta infinito Contigo todo está escrito Te digo no debes temer Porque yo creo en ti Y en nuestro amor Y en el calor de la llama Que nunca dejó de brillar Tú y yo hasta el fin De los tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!